Hagan siempre al tirano temblar Con que chile cruzar a ti Oye, ¿bajemos la entrada de estar histélica? Sí, la verdad que sí Somos casi la única policía que existe aquí en el pueblo ¡Súbase! Vamos ¿Hace cuánto que no venían? Ay, eso siempre lo decís cuando querís... ¿Qué? ¿Qué quiero? ¿Le contaste a la mamá? La, papá, no Voy a tratar de tener más paciencia Debes de tener paciencia Si no tenéis nada de paciencia No sabes que no se puede morir en cualquier momento Ya, pero qué trágica Quiero algo No sé No sé No sé Me han hecho así. Bueno, ¿qué, tú no dijiste que iba a ser todo por ella? ¡Suscríbete al canal!